Soy tan humano como los demás Y me cuesta decir la verdad Ver mi reflejo No, tuve fuerzas para derrotar Mi vacío, mi debilidad Estaba lejos Y ahora estoy comenzando a caminar Aprendiendo a respirar Estaba ciega Voy cargando con mi cruz Ya puedo ver la luz Te veo en el final De mi camino Y hoy Que comprendo por qué ya no estás He sentido la necesidad De estar despierta Y yo doy Lo que quieran por recuperar El amor que no supe cuidar Es mi castigo Sé que soy A quien a su verdad A quien a su verdad Peligro a lo normal Vuelo a sus miedos Voy Viviendo un día más Luchando por ganar A mi debilidad Y ya estoy de regreso Y ya estoy de regreso Soy Soy Tan humano como los demás Y me cuesta decir la verdad Ver mi reflejo Y ya estoy de regreso Gracias por ver el video.